¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Breath of the Wild. Estamos aquí, preparaditos ya para entrar a este santuario, a ver si hace sol. ¿Se pueden destruir? No se puede destruir, tío. Tenemos, tenemos, tenemos que encontrar la manera de hacer fuego, pero necesito también que se vaya la lluvia, porque si no de poco me va a servir. Este es del tío que maté ayer, porque esto no se puede romper así, no. A ver, que ya está pasando el tiempo, rápido, vamos a talar ese árbol y accedemos ya. Ya tengo aquí todo preparadito, así que genial y maravilloso. Se cae en la manzana, pero yo quiero talar y para eso necesito esto. No, la lanza no. Vale. Montón de leña. Vale, necesito encontrar la manera de hacer el fueguito. Acciones, ataque cargado, salto lateral, guardia perfecta. ¿Y cómo hago fuego? Me dijisteis con un pedernal. O con una flecha de fuego. Tengo flecha de fuego. Así que podría intentarlo con... Ah, se ha roto aquí. Vale, parece que ha dejado de llover. Hola, el Rit. ¿Cómo hago fuego? ¿Cómo hacía fuego? Hola, Lucial. Muchas gracias por estar aquí, chicos. ¿Le lanzo una flecha de fuego y ya está? ¿O lo hago con lo del pedernal? Yo creo que le lanzo una flecha de fuego aquí y ya está, ¿no? ¿En serio no te quemas, tío? ¿Por qué no se quema? ¿Cómo hago fuego, chicos? A ver, espera, espera, espera. Vamos a dejar aquí un arma. Cojo esta rama. Vamos a dejar esta que está tocada. Cojo la rama del árbol. Con leña y el pedernal. Pero... ¿Por qué con el...? La leña, ¿dónde la tengo? Aquí. A ver, vamos a ponerla aquí cerca. Cogemos. ¿Y puedo escoger el pedernal ahora también? ¿Dónde lo tengo el pedernal? Esto. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y el pedernal dónde se ha ido? No fastidies que he perdido el pedernal. Ahora. Pon cinco de leña... Pon cinco de leña... Y puedes volar. A ver, ¿cómo hago? Pon... Y el pedernal, ¿y cómo uso el pedernal, chicos? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hazlo más lejos, el pedernal desaparece. Y toca los picos. Vale. Pero ¿cómo... ¿Ahora cómo activo el pedernal? ¿Cómo activo? Le tengo que dar un flechazo. Dale con la espada. ¡Wow! Que me quemo. Vale, vale. Ya se ha quemado todo. Igual no hacía falta... Las cinco de leña, ¿no? Gracias, chicos. Así da gusto, chicos. Y es que sois unos cracks. Ahí está, ahí está. Muchas gracias, Lucial. Muchas gracias, Elrit. Sí. Y toca los picos. Falla por mi parte ahí. A la velocidad de la luz. ¿Esto qué es? ¿Un speedrun o qué? Vale, esto es de ir moviendo... A ver, déjame ver. Sé que tengo que mover eso con el magneto. Pero esto lo puedo coger ya. Ópalo. Bueno. A ver. Eso de ahí tendré que moverlo. Eso de ahí también. Y esa pared de ahí me llama la atención. A ver. Y si lo hago a lo cutre... ¿Podré? A lo cutre es... Así. No llego, ¿no? No puedo. Vale. A ver. Te puedes dar al mapa. No, pero aquí dentro no... Te puedes dar al mapa y te ayudo después. Vale. Primero tendré que mover esto, ¿no? No. Esto no se activa. No llego hasta ahí. Vale. Entonces eso... Digo para lo de los santuarios. Ah, vale. No me golpea. Ajá. Ajá. Era con el rayito, chicos. Era con el rayito. Me hizo falta. Y ahora tendré que moverlo. A ver esto. Tendré que bajar. Vale. Ahora sí que es con el magneto. Eh... Alejar. Alejar. Vamos a bajar. ¡Eh! Me cago en la mar. A ver Un segundo el red Joder machiño, ahí ¿Por qué se sube? ¿Qué le tengo que golpear? ¿Quién es lo del mando? ¿Dónde tengo lo del mando? Pero hasta allí Cuando apuntas Puedes moverlo Pero no puedo Le golpeo Está allí justo encima No Eso no puedo No sirve, tío A ver Vamos a congelar Una ahí Suéltalo cuando esté encima Pero si ya lo suelto Pero se va para arriba Mira, ahí hay un cofre Vale Vale, después me tengo que acordar Porque saltar aquí Fuck No, mierda Tío, odio cuando se pone así La... Porque congelar esto No puedo Oh, mamá No me da Sí, pero claro Sí, congelo Me sube No Se rompe Y esto se baja Y o tengo una subverte De tres pares de huevos O no le doy desde aquí Bueno, 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 bueno Habéis visto esto Habéis visto este lanzamiento Eso sí Me he quedado sin arco Eh, brutal Eso ya se pulsa Pero si hago esto Pero si hago esto Desde aquí no llego, ¿no? Nah, se quita Poner una bomba Bien visto Bien visto Bien visto el raid Vale Bombita cuadrada Para que no se me mueva Bien visto el raid Tú sí que sabes, compañero Y ahora detonamos Ah Fuck Pero no se No se activa el agua Y aquí no podré Atravesar, ¿verdad? Ya te entiendo Poner una bomba al lado de esto Pero ahora sí que la he liado Parda Vale Como puedo volver a entrar Pues hago esto Y ya vuelvo Era una bomba Pero al lado del otro No del cubo Claro A la tonelada agua Muchas gracias, Jesús Por ese like Compañero Tengo tres símbolos de valía Vale Vuelvo a entrar Y ya está No hay problema No hay problema Mira el elefante ahí Cómo se mueve No El like es solo en Facebook Compañero No es en Twitch Es que estoy emitiendo En los dos lados Si quieres dar like a YouTube Sí que puedes Compañero Ya tengo canal de YouTube Gracias por esas 25 estrellas, Jesús Muchísimas gracias, compañero Se agradecen el alma Ah, vale Son las estas Tengo que Darla a esto Se sube el agua Claro Pero no voy a poder Hacer lo que dices tú De poner una bomba Estoy pensando yo Porque cuando tenga que mover Lo otro No sé cómo hacerlo Tío A ver Si dejo esto colocado Sí Igual tienes razón No, no, no Estaba Que cuando cambio esto Se va la Pero Si dejo esto Ya colocado A ver Ahí No Es un poquito más para allá Ahí Yo creo Vale Sí Seguramente Vaya 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 El desierto Ya Al cambiar esto Yo creo que se me va a ir Pero bueno Vamos a ver A ver Qué pasa También te digo No creo que me salga El lanzamiento de antes Flecha de madera A ver Bombita Ahí Fua A la primera A la primera Es que no me lo creo Tío Pues sí Con una bombita Tienes razón Compi Y ahora cambio esto Y ya tengo el cofre Ahí Joder Que tiquismiquis Para congelar Ahora para que sea Una mierda de cofre Gran boomerang Oye Pues no me quejo Qué raro Si tengo esto Ah no Si esa es la del otro No Voy a dejar esta Y ahora me teletransporta esto Si lo de esa minor otra vez Sí Quiero salir Vamos Enorme 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 Vale El boomerang Es el mejor arma ¿Eso es un bicho? No, ¿verdad? Voy a ir a eso ¿No? Que arriba seguro que hay un cofre Que ya me ha pasado otra vez Vale Ya recuerdo vuestra recomendación De ir con el hielo Mejor Así que Para que no me lleve la corriente Vale Pero no tengo No me voy a comprar amigos Así que Casi nos engancha esto Te recomiendo Que te vayas A la izquierda Arriba A ver Tal y como estoy viendo ahora ¿Dónde dices? Donde la montaña De la derecha Tras esto Mira Ahí hay fuego Y hay otro Igual puedo hacer ese santuario A la bestia A la siguiente bestia Sí, sí, sí Te da el poder De volar Eh, se mola Flechas de hielo Bien Eh ¿Qué hago? Voy a ese santuario O voy a tener problemas Es que así tengo Tío Tío Buah Buah Qué mal Vale Vale, eso murió Mandoble oxidado No me interesa Voy a cargárselos así ¿Hay otro más? No Si la bestia del desierto es muy complicada Pero puedes ir al desierto para tenerlo preparado Pero digo Para explotar más fácil El poder es el más rentable Para explorar La danza de caballero no me interesa que ya tenga una Mierda La jugada no me salió bien Mierda, me dio en el suelo No le dan Fuck Hostia Si no tengo vida Bueno, si tengo otras cositas Vamos a comer algo Se me ha quedado sin batería esto ¿O qué? Yo no sé lo que quiero, chicos Yo te voy a acercar, Solrit Voy a ir a lo del desierto Simplemente necesito saber dónde ¿Dónde hay? Porque ahora no escucho, tío Ahora Se me habían apagado Se me habían apagado Se me habían apagado Flechita de madera Y este de ahí Vamos a ver qué tiene Eh, ¿y las flechitas qué? Ahí está El camino al desierto es bastante difícil Yo te recomiendo que busques un santuario Dentro de la meseta de los albores Eh, más cercano a la esquina de abajo A la derecha Pídete Vale Venga, toma el viento Ojo Mira Un ojito Nunca me habían dado un ojo Entonces no voy a Voy a ir a ese santuario un momento, ¿no? Estoy aquí al lado Voy a ir solo a este santuario Y hago lo que me decís, ¿vale? Que no tardo nada Esto es Nunca les pillo, ¿eh? Nada, la lanza Esto es una mierda Vale Estupendo Pues vamos a usar este Tío Tío Han muerto ya todos Vale Vale A tomar vientos Discord Discord Eh, voy Que me lo pongo aquí Que no lo tenía abierto Vamos a hacerlo de las semillas Tengo cuatro Con esta van a ser cuatro semillas Eh, esto es de metal Lo cambiamos aquí Ah, que lo he dejado ahí Pillado Discord Discord Que me ha enviado hasta el Discord El RID Vete ahí A la runa morada, ¿no? Vale 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 Vale, pero esto no es el Donde me dijiste el otro día Más pillado Semillas Tal Vale Un segundo, ¿eh? Aquí me he olvidado de algo ¿Dónde está? Y ahora ¿Dónde está la mierda esta del...? Sí, sí, ahí voy Pero siento que aquí algo malo va a pasar Mira, uno de esos mágicos Que ahora mismo no va a empezar a enfrentarme a él Una cabrita Yo te recomiendo esa Vale Siempre me pasa igual con nos ha reposido Un boomerang Y aquí había algo Flecha Vale Vale Yo te recomiendo que vayas al desierto primero Así te lo quitas de encima Pero primero vete a las armas elementales Las armas es el mapa que me pasa hasta ayer, ¿no? ¿El Rit? ¿El compañero? Es la runa que me pasa hasta ayer Lo de las armas Vale Tengo que meterlas aquí Sí, vale Pues hago primero lo de ayer Y como Con una es suficiente, entiendo No No Fuck Pocita poco Pocita poco Tengo que llevar allí más piedras Aquí no veo ningún cofre ¿Verdad? A ver No creo que de esta sala Necesite algo De la anterior, ¿no? Tengo que pulsar eso Pues sí Voy a necesitar Lo de la anterior ¡Adiós! Ah, pero no puedo meterla ahí. Ah, pero puedo dejar... ¡No! Hacia el otro lado. No te caigas, no te caigas, no te caigas de ahí. Puedo dejar esto ahí. ¡Ajá! Vale, pues no lo he hecho tan mal, ¿eh? No lo he hecho tan mal. No sé si es exactamente lo que tenía que utilizar, pero espero que sí. Y este no tiene ningún cofrecito así escondido. No he visto ningún cofre vosotros. Este no me da ningún cofre... escondido por ningún lado. Vale. Perfecto. Ya tengo cuatro. Venga, ya hago lo que me digáis. A ver... A ver... Wow, wow, wow. Eh... a ver... Vamos a ver el mapa... Que me pasó este... Tú... Si este es el santuario, torre... La Yaru... La Yaru... Necluda... Esto yo creo que... No, eso es la parte que no he visto. Entonces tiene que ser aquí, ¿no? Aproximadamente. Lo que me pasaste. Ayer. Digo, lo que me pasaste ayer. Y lo que me pasaste hoy... Wow, pero está a tomar vientos, tío. Lo que me pasaste ayer está aquí. Lo que me pasaste ayer está aquí. Vamos a poner la... La runa esta. Y aquí voy a cambiarlo y voy a poner... Cambiar runa, vamos a poner la verde. Que es como me lo pasaste ayer. El read, pero... No, no. ¿Tú qué prefieres hacer? ¿Desierto o la bestia? Más fácil. No, lo de las armas elementales, lo que me dijo. Tienes que poner encima... Vete al coliseo, pero cuidado con... Estoy en discord, no me has pasado nada nuevo, ¿no? Y antes me dijisteis que coja... Teletranspórtate ahí... Teletranspórtate ahí... El camino del desierto es más... Es bastante difícil. Meseta de los albores. ¿Cuál es la meseta de los albores? A ver... Que no me lo sé, tío. Meseta de los albores. Te recomiendo... Más esquina de la esquina, abajo a la derecha. Esto de aquí, entonces. Y desde ahí... Buah, se ve esta imagen un poco peor. Vale, vale. Pero sí que lo veo. Llanura de Hyrule. Pero aún no he ido a la llanura de Hyrule. Núcleo occidental. Está este corte de aquí. Luego está... Esto termina aquí. Luego está esto. Es un poquito más arriba. Es como por aquí, entonces. Porque si estoy viendo esto, es como encima de esto. Es como por aquí. Vamos a poner aquí el azul. Me teletransporto aquí, entonces. He tomado de referencia el laguito. ¿Vale? Hola, Sara. ¿Qué tal estás, compañera? Me he fijado en la runa verde, eh. Sí, es la única que está. Es un poquito más arriba, sí. Pero fíjate... Mira. Tú me pasaste con este lago de referencia. Y estoy aquí, en este santuario. Tengo que ir un poquito así en diagonal. Es como por aquí. Más o menos. A ver... Es más o menos... Voy de camino y ya está. Dije el runa azul, ¿no? Sí, el runa azul. Intentamos, intentamos y ya está, chicos. Ah, puedo ir directamente a marcar esa torre, ¿o qué? ¿Qué opináis? Esta torre. Me pilla muy a desmano. De lo que quiero. Mira. Mira, hay ahí unos... A ver... Vale, ves. Es más o menos... El coliseo sí, es más o menos. El coliseo no es el castillo donde está Ganon, ¿no? O sí, el Rit. Por esa zona hay guardianes. ¡Epa! ¡Qué perro! ¡Mátalao! Gracias por avisar lo de los guardianes, porque ya sabéis que no he matado a ni uno. ¡Ah! Eh... Voy primero a por... Espera. Voy primero a por un corazón nuevo. Voy a por un corazón más, ¿o qué? ¿Qué decís vosotros? Rama de árbol, nada. Me ha pasado otro mejor. Sí, sí, sí. Ya lo he visto, ya lo he visto. Pero el coliseo es donde está... El tipiño este. No. Vale. No hay ningún bicho aquí. Ah, vale, ya los veo. Si subo aquí y les bombardeo... No pasa nada, ¿no? Ya he comido. Yo como muy temprano por mi niño. Y si puedes, pide a un caballo. Ok. No llego. Eh... A bombazos. ¿No llego? No, tío. Qué putada. No voy a cargar el arco, ¿verdad? Y me voy a quedar sin flechas. No llego. Entonces él tampoco llega. Con tal de quitarme unos cuantos... una flecha... una flecha de fuego a eso... ¿Y si van a ti? Noaby los ejemplos. había pensado no, paso turun turun a ver voy a ir primero a por ese garrote garrote flechas de madera ¿dónde hay un santuario? que no paras de pitar ¿la torre lo marca como santuario o qué? hay otro más por aquí ¿dónde está? ahí está cállate un poco anda espada espada plan plan heredas al arco si, si, si lo que he hecho que me quito esto no, me voy a quitar la lanza esta prefiero llevar la espada joder que pesados tío callaros un poco en tu canal de youtube no me deja hablarte no te deja poner comentarios me entero ahora mira mira hay un un este hay un bicho mágico ahí que ya lo he visto mandoble tío es que no me gustan los de dos manos llevo el mandoble en vez de esto alguno de estos dos no, perdón eh a ver yo subí ahí para ver entiendo que me está indicando la torre ah no, es que hay ahí un santuario ¿cómo es ese santuario? es accesible ¿sabes lo de la cámara lenta? lo que de la cámara lenta algo me brilla por ahí pero no sé exactamente lo que hay ahí y se están peleando entre ellos ah no, están atacando a un viajero alucino entonces es ¿se a a ¿era a a a a a Presenta algo malo aquí. ¿A dónde voy a ir? Voy a ir a la runa esta. A esto de aquí. Al coliseo, creo que se llama. Dentro de lo que cabe. Hemos tenido suerte. Oh, me lo he pasado ya al coliseo. Al coliseo a por las cestas. ¿El coliseo es eso de ahí? ¿Esto que estoy viendo ahí es el coliseo? Sí, ¿no? Tiene pinta de coliseo. A ver, vamos un momento a este santuario. Que sí, pesado. Cállate. Joder, macho. Vamos a marcarlo, aunque sea. Cuidando, hay un centaleón. Cerca del coliseo hay una pista con un santuario. Vale. Me voy. Hasta luego. Gracias, Ritz. No sé si sigues por aquí. No, no lo había leído. Una posta. A ver. A ver si no la lío. Esto tiene pinta de paralizador. No le he dado lo suficiente. Y aún encima se me rompe la mierda esta. No le he dado lo suficiente. No, no se me ha recargado. No, ¿por qué? Ah, pues suficiente. Vale. A ver si no me golpea. Uy, 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 uy. Ah, que no tengo que recargar. Y se me quita. Y se me quita. Se me quita el sonido. ¿Por qué? Se lo estoy cargando, tío. Tenía que haber cogido algún corazoncito más. Seguro. A ver. Manzanas vigorizantes. Pero si le he dado a contraatacar. Ah, vale. Elixir. Va, son tres lo que necesito. Esto me da tres y esto me da media. Vale, engranaje. Presiento que tengo que quemar esas hojas. Mandoble de la serenidad. Vale. No tengo muy claro cómo... Eh... Ay, vale, a qué le he dado ahí, ¿no? ¿No? Y sin darme cuenta. Espada de caballero. No tengo sitio en la alforja. Qué pesadilla con el no tengo sitio en la alforja. Pues como no me gustan estas mierdas de lanzas... O necesito esa... Sí, llevo una hora en directo. Tridente de escamas. ¿Necesito el tridente de escamas para algo? Va, me da no sé qué dejar el tridente de escamas. Vamos a descartar este y vamos a llevar este. Es que es de los Zora, tío. Sí, se me rompe bien, pero... Una manzana. Es un poco largo en comparación con otros este, ¿no? ¡Wow! Te doy de tu propia medicina. ¡Buah, la lanza! Es una mierda, tío. No, la lanza no. Engranaje. ¿Tengo que bajar por aquí? ¿Tengo que hacer algo desde aquí? Presiento que tengo que hacer algo desde aquí. ¡Qué pasa! Con las semillas Kolok puedes ampliar tu alforja. Lo sé. ¡Ey, ey, 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 ey! Lo presentía. Eso tengo que paralizarlo o golpear. ¡Joder! ¡Cuántas cosas aquí, macho! ¡Macho! Sí, lo de las... Estas... Vale, antes de nada vamos a coger este cofrecito. Núcleo. ¡Uf! Y esto creo que ya tengo lo suficientes para que me amplíe otro poder. La amiga. A ver. ¡Ah! Que tengo que moverlo con el... ¿En serio? ¿Con el giroscopio? Si lo muevo hacia aquí, va hacia ahí. Eh, pues no le he dado. Ah, que tiene que estar ahí como un... Ojo, eh. Menos mal. ¡Qué movida esto, eh! Y aquí hay otro... Espera, que no tengo... Ah, sí, sí tengo arma. No sé que se me había roto ya. No sé que se me había roto ya. ¿Atravesan esto? No. Ah, sí. No, le he liado. ¿Qué? Ah, vale. Que vuelve. Se lo mantengo. ¿Se queda ahí? Nada, una mierdecilla. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias, no había pensado yo en lo de paralizarlo. ¿Puedo moverlo sin más? No. 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 No, no. No veo ningún cofre que me haya dejado. No. 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 tengo que ir? ah! se ha ido el rit, tío. qué rabia vale voy a guardar un segundo entonces el rit se me ha ido, que tal que me iba a ayudar con lo del coliseo uy! estoy viendo ahí un guardián si vendes un diamante te dan 500 rupias, vale veo ahí un guardián activo, lo acabo de ver por ahí es decir, llegar a esa torre me va a costar un huevo y medio, no? y ahí, si cruzo el puente, va a haber mierdecillas también gigantes yo sé también, pues perfecto Sara, genial tu avísame dónde está el centaleón, dónde está todo para tratar de esquivarlo subo, cruzo el puente o subo por allí, por las piedras aquellas de allí ¿y ese aura? ¿esto qué es? vale, justo se pone a llover cuanto estoy intentando guardando, si pone guardando es que hay algo malo ahí hay otro el centaleón está dentro, se ve desde fuera vale, ¿y sabéis dónde están las armas que necesito? que me decía el RIT vale, ya lo estoy viendo en la planta de abajo está el centaleón hablo con este me castañan los dientes qué susto qué haces a luchar pero conseguir un tesoro y armas no perderlo de vista mientras lucho yo creo que es un buen plan antes de ir al centaleón busca una pista que está por la zona una posta ¿pero tengo que montar al centaleón? no una posta me compensa este escudo maderano, ¿verdad? que grande este por este lado veo que muchas gracias Carlos Eduardo gracias por ese follow, compañero si tienes que matarlo no lo sé, dudo que esas armas sean tan importantes para la historia me lo decía porque no se rompía no se rompen esas armas por eso me lo decía el RIT no, 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 no no, por aquí no pero el centaleón es inviable que lo mate ahora, ¿no? yo creo que él no me lo decía que lo matase él me decía que estaban aquí las armas y ya está para encontrar una posta para encontrar una posta más fácil vete escuchando hasta que escuches música de posta o de un santuario son muy tranquilos aquí con respecto dolor estoy muy tranquilo aquí las armas que no se rompen. No por otra cosa. No, 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 no. No la líes, que solo quiero ir en horizontal. Mira, ya sale el sol. Anda, mira. Más pillado, semilla de colo. Vale, guay. Hasta luego. Hasta la próxima, vale. Pues nada. A ver. Aquí no veo nada. La puesta está del lado contrario. A ver, ¿puedo evitar al centaleón para coger las armas o no? No me va a dar, ¿no? Para llegar arriba de todo. Si como algo que me dé... Me voy a... Vale, pero todavía no. Me da bastante, así que todavía no. Joder, pues antes lucía el tío que fui por el otro lado. No, no sé. Nunca he ido al coliseo. Si tienes que matarlo, me dice Sara. A ver. El elixir este. Hola, Xavier. ¿Qué tal estás? Otro día más, ¿no? Me suena que te pasaste ayer. Se agradece, se agradece. Llego ahí, llego ahí, llego ahí. Sí, no, llego ahí. Ah, mira, ahí hay un descansillo. Guay. En las demás plantas hay... Es que en Bokoblins, pero que no sé. Y lo salto... Lo puedes evitar... Y sí, puedes evitar el centaleón. Yo solo quiero las armas, ¿vale? A ver. Si salto ahí... ¿Dónde están las armas? ¿Sabéis? A ver. Llegar hasta aquí es fácil. Solo tengo que escalar. Así que no hay problema. Puedo venir por aquí. ¿Qué? ¿Dónde está la posta que me decías? Por este lado tampoco la veo. ¿La posta me decías... Esta torre de aquí? ¿A eso le llamas tú la posta? Pregunto. Un cofre atrás. ¿Dónde hay un cofre? Tienes un cofre atrás. Ahí arriba. Si ayer estuve en el directo... Muy bien. Me alegro, compañero Xavier. ¿Dónde estaba ahí arriba? Está el cofre. Ahí arriba. Te vuelvo a subir, ¿eh? Que no me cuesta nada. ¿Dónde caíste? ¿Dónde caí o de dónde caí? Que no es diferente. Ah, ya lo veo. Pues gracias. Ah, vale. Cago no mal. A ver. Entonces. ¿Voy atacando a los bichillos estos mierdosos o no? El centaleón entiendo que me atacará también con flechas. Si bajo mucho... Muchas gracias, Josu. Gracias por ese follow. Vale. Este me lo bajo fácil. Tengo solo 14 flechas. ¡Fuck! ¡Oh! ¿Qué dices? Tengo solo esto. Nivel 4. Pues que se rampa. En la pela. ¡Fuck! ¡Fuck! Ve con sigilo. Ve con sigilo. ¿Y el arma? Me ha dejado su arma, tío. ¿Quieres que te diga dónde está la aposta cuando termines? Sí, por favor. A ver, a ver, a ver. No, solo con las armas del centaleón. ¿En serio estoy aquí para las armas del centaleón que sé que no le voy a vencer? ¿El reed me ha hecho esto? ¿En serio? Me estás tomando el pelo. Ah, no, con el escudo. ¡Fuck! Te protegeré siempre. ¿Me ha matado de una? Mandoble, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que, entonces, ¿pa' qué he venido aquí? A ver, voy a guardar... El centaleón... No, ¿qué dices? Ya puedo ir puteando. No, 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 no. No, no, no. No, desde aquí no le doy. Se tiene que mover. Si te avientas desde arriba, te puedes montar. Fua. Pero eso es muy jodido, entiendo. ¡Gracias! ¿No vas a verla? ¿Dónde está mi bomba? Es que no tengo flechas suficientes Ya me vio Ya me vio Ya no tengo nada que hacer ¡Hola! Pero, eh... Desde arriba te puedes montar, pero... ¿Qué tal? Pues, tío, que no sabía yo que las armas las tenía el centaleón ¿Cómo voy a matar al centaleón? No tengo manera de matar al centaleón Al Rit Me llevaste a un punto de no retorno No te muevas, perro, no te muevas Fua Es que esto es un mandoble, tío Es que, es que, es que... ¿Qué me hace esto? Aumenta un poco el sigilo Plátano, ¿no? Fua Pero es que, ni de broma Nada, p*** Nada, p*** Me voy a gastar aquí todo Para nada Ya lo estoy viendo Y acabo de hacer una estupidez Pero Cago en su madre No voy a comer un helado pues Come por mi también Que ya mira todo lo que voy a comer aquí Pero no puedo esquivarlo ¿Qué pasa? No te dejes golpear Claro Es lo que intento amigo Es mi intención Seta electro Manzanas A tomar bien todas las manzanas A tomar bien todas las lobinas Pero tío Cualquier cosa Carga la partida Cuando le vayas a caer Dale con el mandoble Eso fue lo que hice ¿No? Venga tío Le había esquivado Semillas rauda Que me va a ser Me va a servir de poco Las semillitas raudas Que sean raudas o no Me va a servir de poco A ver A ver Es que tengo aquí Lo que no está escrito Es que tengo aquí lo que no está escrito Wow 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 Fuck Pensé que había terminado tío Y por suerte Me he encerrado aquí En una columna Si no No la voy a quitar O tanto No la voy a servir de pen La voy a котором No 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 Con una flecha, tío Buen día, Alberto Las espadas las tienen los monstruos de alrededor Carga la partida cuando le vayas a caer Gracias, Josu Lo voy a intentar La flecha en la cabeza lo aturde ¿Qué flecha en la cabeza? ¿La eléctrica o cualquiera? ¿Y con esto puedo atacar? Pero solo recto, no hacia abajo ¿Esto sirve para algo contra él? Guapero ¡Vamos! 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 Ahí lo aturdi Si le das a la R disparas Abajo No ¿Qué acabo de hacer? Acabo de lanzar el mandoble ¿Cómo acabo de lanzar el mandoble? ¿Seré bobo o tonto? Dime que lo tengo Y que estoy en el mismo sitio Vale Ah, con el cetro Mierda Mierda Tenía que haberle dado antes Me hago algo de daño, ¿no? Ahí, con eso No mucho, pero algo haré Ponte en el inventario No le doy desde ahí Ponte en el inventario Aquí Pero aquí lo lanzo Se lo lanzo Ah, no Es mega lento Es lo que veo No llego La ropa La ropa tengo esto Nada más Tengo lo que más puedo Mierda 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 Entonces cuando te haga daño, comete lo de resistencia. A ver, voy a cambiar de esto, mete a otros pisos del coliseo, voy, ¿me ha visto? Mierda, no le he dado, estoy gastando aquí por gastar, ¿no? Vale, pero primero mataré a este. Vale, no, no mataré primero a este. No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. También me salen con armas elementales. No jodas. No jodas. si no lo intento yo poco a poco con el desgaste y ya está mierda quería darle el ataque furtivo otra vez no, tío eso no es nada bueno, ¿verdad? desde aquí yo creo que me ve lo aturdí ¿en serio lo aturdí? ¿qué dices? fuck se filtró el tráiler de brazos de Goylor dos cuando le lances una flecha y le des en la cabeza a cualquier enemigo lo aturdes, ¿no? ya, pero ahí no... no vi que lo haya aturdido, la verdad es que ves que armas de mierda tengo, tío es que me quedan muy pocas no me ha aturdido a mí mismo y ahora encima haciendo el... el flip a ver hola alfa alfa wolf vale, le disparo en la cabeza y le salto encima con este a ver no, ahí no le doy en la cabeza ahí tampoco ahí no le he dado en la cabeza, pero... me he caído soy un burro y no hay nada más que decir nada, último intento me da a mí, a mí amigos míos sin querer activo eso no viene a puto cuento quiero que lo active me ha acorralao me ha acorralao me ha acorralao me ha acorralao yo solo será por comida, eh, en verdad será por comida pues resistencia al frío discord sí, sí, discord ahora me tiene acorralao no puedo hacer nada no sé ni la vida que le estoy quitando sí, me da igual, tío lo que hacer oye, pues al final a lo tonto, a lo tonto media vida la he quitado montar 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 me salta me salía lo de montar ¿por qué no me dejó montarme? le estaba dando a la no, 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 no que lanza tres estupendo resistencia al frío sí, pero el calor no, eh no 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 Oh, justo salté antes de tiempo Esto no me da nada No, tío, no, 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 no Saca el arco y ya, hasta luego A todos les pasa que la primera vez que luchamos con un centaleón Discord, a ver qué me ha pasado Sí, pero amigo Le vuelve a caer al lado Pero eso no le está haciendo apenas daño ¿No? Que le dé a guardar, pero me va a servir de algo darle a guardar ahora Hace el esquive hacia el lado Uf Eh, se teletransportó O es cosa mía Oye, le he quitado bastante vida, eh Con la tontería No, 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 no Le he liado Menos mal que le dé a guardar No Ah, no puedo ¿Por qué le estoy dando ahí? A ver, a ver, a ver Me estoy poniendo nervioso No sé por qué me estoy empeñando en darle Porque si estoy saltando en ese momento, tío Pero si estoy saltando Le estoy dando a saltar A ver A ver, Rodri Guarda por el daño Guarda Guardar mientras le pegas Cuando Te ataque Le das Al B con el escudo puesto Pero lleva un mandoble puesto Pero si Y otra vez he vuelto a hacer Su normal con la comida Vale Vale, pues vamos a por las bellotitas Estas de mierda Frutas de árbol Que me cura poquito también Esto Pero si te estoy dando ¿Qué pasa? ¿Me va con la gesto o qué pasa? Os prometo que esa vez Como lo logre Me voy a creer el mejor jugador de este juego Ahora sí que Sí que no he hecho nada Pobre iluso yo, ¿eh? Logrando Están pensando que lo voy a lograr ¿Y si me intento montar? Y le doy quizá demasiado rápido ¿O qué? A ver Los plátanos Me da igual Esto Esto Es que en cuanto ¿Por qué no me deja montar ahora? ¿Por qué no me ha dejado montar? ¿Por qué no me as puesto? Venga, venga, venga Ahora voy, ahora voy No, no, estoy terminando esto Ya salgo, ¿vale? A ver, ¿por dónde me viene? Uf, 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 uf Vale No, ¿qué hago? ¿Por qué me he subido ahí? Vale Me queda poca comida Oh, ¿por qué ahora me da? El fuego No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Porque ahí me dio el fuego Estoy cerca, ¿eh? Estoy cerca Estoy cerquísima Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Que lo tengo a punto Ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Lo he matado! ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡Lo he matado! ¡A tomar vientos! ¿Qué he tirado, qué he tirado, qué he tirado? Mandoble de soldado No me lo puedo fucking creer Pero esto es una mierda Bueno, no, no es una mierda porque es una mano Estas armas no se rompen Estas armas no se rompen ¿Cuánto he tardado? ¿Una hora en matar a este bicho? ¿Me estáis diciendo que he tardado una hora en matar a este bicho? Te duro un montón su espada Sí, no sé Bueno, 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 bueno En mi vida ¿Cuántas flechas he gastado? ¿Cuánta comida he gastado? Guardar, guardar, guardar Porque esto... Esto se merece Todo y más Decía De cincuenta de durabilidad Amigo, que tengo... ¿Ahora qué? ¿Me va a matar este? Me cago en la mar Bueno, ya habéis visto que ha entrado aquí mi querido niño Así que ni me he dado cuenta Estaba tan en sí misma con el bichejo este Que ni me... Que ni me di cuenta de que se había despertado Joder, macho Me quita lo que me está escrito este También El escudo me interesa Esto me interesa ¿Y esto qué es? Espada de soldado Escudo soldado Me interesa el escudo de soldado No sé cuánto es Si esto es veintidós ¿Este cuánto es? Nada, dieciséis No me interesa Chicos, lo dejo por aquí Espero, espero, espero Que me lo recompenséis Viniendo más días Espero que me lo recompenséis Viniendo más días Porque en mi vida Se llama escudo iliano Dale suerte El reed ¿Por qué te salen en oscurito Los emoticonos? Decía cincuenta Hay un escudo Que casi no se rompe Pero ¿y dónde está? Muchas gracias, Xavier Gracias por seguir aquí A todos Hago directo todos los días A las dos horas española ¿Vale? Al mediodía de España Que es cuando mi niño Se echa la siestecita Y eso Hoy he durado dos horas Pero duro lo que dura Mi niño en la siesta Así que nada chicos Me alegro de teneros para aquí Así que nada Lo voy a ir dejando por aquí Mandoble de soldado Quizás no debería gastar Este arma ¿no? ¿O qué? Modifico ¿Qué modifico? ¿Qué dices Rodri? Y nada Espero veros por aquí Más días Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Después de haber matado A esta fenta león Así que nada chavales Millones y millones De gracias de teneros aquí Y nada Volver cada día A las dos de la tarde Hora española Pues he estado dos horas Pues retrocedo dos horas Muchas gracias Más öff Más reunas Más Gracias por ver el video